Estamos construyendo cien mil casas. Están haciendo una casa y con ella la ilusión La dignidad ya tiene agua y la familia calor Vamos a cambiarle la vida a quinientos mil colombianos. Están haciendo una casa y con ella el amor Construyendo casas generamos empleo Porque con un techo la vida cambia Y con las paredes el corazón Haciendo casas para la gente Cambiamos vidas Haciendo casas cambiamos vidas Gobierno de Colombia está cumpliendo Ministerio de Vivienda. Prosperidad para todos.